Y hola que tal parceros, espero, espero lo estén pasando super bien, en el día les vengo a enseñar a como entrar en modo DFU cualquier dispositivo móvil iPhone, en este caso no importa la versión de iOS que tenga, lo vamos a poder lograr, eso sí, les voy a enseñar a como hacerlo de un iPhone 7 en adelante, ya que con versiones de iPhone 6, 5, no me lo sé realmente, solo los que tengan botones laterales y el Home pues sea la versión 2 o si tienen Face ID, ¿no? Así que ya dicho esto, vamos a empezar, muchachos, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar de un cable USB aligning, ¿vale? Y vamos a necesitar un dispositivo al cual se comunique con nuestro teléfono, ya puede ser una computadora, puede ser yo que sé, un televisor, algo que tenga una conexión de datos que podamos pasarle, no sé si me hago entender, puede ser una consola en casa, algo que tenga entrada USB para poder conectar nuestro teléfono y entrar en modo DFU, que es completamente distinto al modo Recovery, yo le llamo Recovery al modo iTunes, en donde entra, aparece como un computador y una flechita, ¿vale? El que yo le digo es que queda pantalla totalmente en negra, es el que les voy a enseñar, entonces muchachos, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a conectar la USB a nuestro teléfono, vamos a hacer el siguiente comando de teclas, vamos a oprimir volumen hacia arriba, les voy a enseñar primero y luego lo hacemos la práctica, listo, le vamos a dar volumen hacia arriba, volumen hacia abajo y la tecla de Power, ¿vale? Vamos a mantener la tecla de Power hasta que el teléfono se apague, una vez el teléfono se haya apagado, no vamos a soltar para nada la tecla de Power, vamos a seguir manteniéndola, cuando aparezca la manzana y la manzana se vaya, aparezca en negro, vamos a oprimir volumen hacia abajo y vamos a contar hasta 4 o hasta 5 y soltamos la tecla de encendido, ¿listo? Entonces vamos a hacer la práctica para que ustedes vean cómo se hace, volumen hacia arriba, volumen hacia abajo y la tecla de Power, no oprimimos más nada hasta que el celular se apague, no importa si en el celular aparecen cosas raras o alguna línea blanca o algo en el equipo, ¿vale? Ahí se apagó, vamos a mantener oprimida la tecla de Power, no la soltamos para nada, ahí no estoy oprimiendo volumen hacia abajo, salió la manzanita, cuando la manzanita se quite vamos a mantener Power y luego volumen hacia abajo, contamos hasta 4 y luego soltamos Power, ¿vale? 1, 2, 3, 4, soltamos Power y mantenemos oprimida volumen hacia abajo, ¿sí? Ahí sonó la computadora, tal vez ustedes no pudieron escucharla porque tengo audífonos, pero ya el teléfono se encuentra en modo DFU, tiene pantalla negra, ahora les voy a comprobar que el teléfono está en modo DFU. Aquí como pueden ver ustedes, voy a poner esto aquí, la cámara hacia mi pantalla, disculpen si se mueve un poco. Voy a abrir el programa que viene a ser el 3UTools que está acá y como pueden ver ustedes, el equipo se encuentra en modo DFU. Con esto podemos más que corroborar que el equipo se encuentra en modo DFU, esto nos va a permitir hacer muchas cosas que necesitamos hacer con el teléfono, ya sea el jailbreak o hacer algún bypass, lo que queramos hacer con el equipo. Así que muchachos, eso ha sido todo. Por cierto, si se quieren salir del menú, si le van a dar Exit, como pueden ver, no lo saca instantáneamente, pero nos da más o menos como tenemos que hacer. En este caso dice que tenemos que darle volumen hacia arriba, volumen hacia abajo y luego mantener presionado Power. En este caso lo vamos a hacer, que sería la siguiente manera, como dice, volumen arriba, volumen hacia abajo y la tecla de Power. Y esperamos. Ahí, ya mi teléfono se está reiniciando. Ahí, como pueden ver, y aquí ya entramos en modo DFU porque mantuve lo que viene a ser la tecla de Power. Lo ideal sería soltarla. Si ustedes se fijan acá, les voy a mostrar. En la computadora estamos en modo Recovery. Aquí directamente nos podemos salir, pero si no nos deja salir, en nuestro celular vamos a aprimir volumen hacia abajo y la tecla también de Power, las dos al mismo tiempo y ya nos va a sacar directamente. Y pues eso ha sido todo por este tutorial, muchachos. Espero les haya gustado, espero les haya encantado. No olviden regalarme su poderoso like, su poderosa suscripción. Activa la campanita en todas las notificaciones que estamos traiendo videos. Les recuerdo que tenemos Jaybreak para iOS 16 y iOS 17 en el canal. También vamos a estar traiendo videos de bypass y cositas así para estos teléfonos. También un video que les recomiendo muchísimo es que estuvimos jugando el Fortnite y Lego Fortnite en lo que viene a ser en iPhone. De una manera bastante peculiar al cual podemos jugarlo desde un iPhone 5 hasta el 15 Pro Max o el último que salga ya que no necesitamos de requisitos del teléfono. Y de manera completamente gratuita. Así que el enlace aquí en la descripción o por aquí en pantalla para que vayan y lo vean. También muchísimas gracias a los nuevos seguidores del canal, a los nuevos top donadores. Les recuerdo que si quieren hacer alguna charla presencial conmigo, adquieran una membresía en el canal y pueden tener ayuda por mi parte presencial por una videollamada. También otro recomendado aquí, otros videitos y como ven con todos mis videos, no me gustan, moralos y hasta la próxima. Chao, chao.